Amigos, Estrech y yo queremos darles un mensaje Jai y yo hemos dedicado bastantes videos a las relaciones amorosas O sea, no a las nuestras No, nosotros no hacemos esas cosas ¿No que tengamos algo en contra de la gente que sí lo hace? O sí ¿O no? El caso es que los consejos para tener una relación estable son infinitos Y uno realmente nunca hace caso a sus propios consejos, que es peor Por eso, a nosotros nos puede ir pésimo nuestras relaciones Pero no vamos a dejar que a ustedes les vaya tan terrible Así que escuchen con atención No la armes de pedo Mantener a tu pareja feliz es un trabajo bastante sencillo No la armes de pedo Y es en serio, por nada Si tu novia tarda 5 horas arreglándose Ahórrate la molestia Existen muy buenos juegos para tu celular que puedes descargar gratis Siempre puedes leer un libro Eso sí, a las mujeres les encanta un hombre que lee Pierde tu tiempo inculcándote Esto puede ser bastante redundante Pero neta, no saben cuánto las mujeres odian que las presionen Así que ¡No la armes de pedo! Comentarios con respecto a su ropa en general Si crees que su vestido la aprieta O que la falda es muy corta O el escote muy pronunciado No vas a encontrar un punto intermedio para que ella no se sienta ofendida O sea, no ofendida de que pegue el grito en el cielo Pero es un arma de doble filo Desde tener el sexo más salvaje de tu vida Hasta castración Así que si algo no te gusta ¡No la armes de pedo! Estúpido Lo mismo con exnovios, exligues De esas cosas Obviamente tú no puedes armarla de pedo Porque ella ya te la arma de pedo cuando lo haces Y si los dos la arman de pedo por exactamente la misma cosa Existe como que esta colisión estelar Y todo vale verga Así que mejor ¡No la armes de pedo! ¡Chingada verga! Tecnología Hoy en día nos traicionan las redes sociales Y las aplicaciones Informándole a tu pareja cuando estás conectado Cuando fue tu última conexión Si leíste su mensaje o no lo hiciste Por eso es que siempre tienes que estar al pendiente de qué te pone y a qué hora te lo pone Si tardas más de dos minutos Espero que tengas una buena excusa porque si no te va a cargar la verga Claro, ella puede tardar el tiempo que sea Obviamente, ella tiene todo el derecho Estás en la peda y no contestas de seguro tú estás con otra morra Ella está en una peda y si no te contestas seguramente se la está pasando muy chido con sus amigas Fechas importantes y todas esas cosas Tienes algo en tu celular para escribir notas y así Úsalo como un mini diario o algo así No porque sea primordial Sino porque es un lindo detalle Pero si es una fecha importante y no la recuerdas Ya, valió verga todo Y tú ¡No la armes de pedo! ¡Pedo! No podemos enfatizar más en esto Tú no tienes fechas importantes ¡Claro que no! Jamás nos vamos a cansar de hablar de esto De escribir de esto en sketches Es nuestro motor Y ustedes, mujeres que nos están viendo Ustedes son nuestro motor Por eso es que nosotros Bueno Yo que sí tengo novia Procuro no armarla tanto de pedo Todavía lo intento Voy a poder algún día no armarla de pedo Yo la armé de pedo Estoy solo en la vida Así que espero que ustedes puedan sacarle provecho a este mensaje Recuerda no armarla de pedo Tu vida será mejor Si no la armas de pedo Podrás adoptar a un perro O a un cangura Un wallaby Que son casi iguales Pero son más chidos Como rojo Un rojo es chido Wilbur era más chido El de los lentes ¿El del dame esos cinco De la muerte? Claro Y explotan todos Ahora lo intentamos a ver si pasa Una Dos Tres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!